Habitantes de San Miguel Flaispan llevan más de 50 años visitando cada 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe en la parroquia que lleva el mismo nombre, en la ciudad de Taxco Guerrero, quienes participan en la elaboración del arreglo que adorna las puertas de la parroquia. Venimos a un intercambio que tenemos con la hermandad guadalupana de Taxco Guerrero, pues nosotros venimos, les ayudamos a adornar la iglesia, traemos a nuestro santo patrono a visitar a la Virgen y ellos a su vez van con nosotros el 29 de septiembre a la fiesta de nuestro santo patrono y ellos nos apoyan, nos ayudan en el mantenimiento de la plata, que toda la plata que tiene nuestro santo patrono es de aquí y ha sido donada por Taxco, por la hermandad guadalupana. Unos nos hacen el favor de hospedarnos los compañeros de la hermandad guadalupana y otros más en hoteles como nos acomodemos, que no se pierdan las tradiciones, porque es algo muy bonito, que la gente debe seguir conservando y nosotros a nuestros hijos inculcárselos. Pues venimos, nos reciben, subimos a la iglesia, nos dan de comer, salimos a dar la vuelta por Taxco, nos ofertan la cena, subimos a ver las peregrinaciones que viene a ver a la Virgen, oír las mañanitas, estamos aquí, descansamos y hoy nos vamos después de la misa. Nosotros somos mayordomos de nuestra población y ellos son otro grupo que pertenece también a la iglesia, si no, no somos clubes sociales. Y se puede unir, ya sea aquí en Taxco, nosotros somos mayordomos, trabajamos todo un año y también hay un grupo que se llama el grupo impulsor de San Miguel Tlaizpan, que también año con año viene. Que no se pierdan las tradiciones nada más, que sigan yendo de Taxco hacia Texcoco y de Texcoco hacia Taxco. Al finalizar la magna procesión, se les realiza un pequeño convivio en agradecimiento de su visita a esta ciudad. Ellos traen a su patrono San Miguel Arcángel y agradecen el apoyo y el mantenimiento que le dan a la plata que porta su imagen, la cual ha sido donada por tasqueños. Gracias. Gracias.